Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de caída volver a caer Qué suerte la mía Estar tan perdida Y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que el otro Verás de muchas cosas Y al verme herida también te vas Qué triste agonía Qué triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de una pena volver a caer Después de caída volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdida Y volver a perder No, 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 no No, no, no No, no, no